¡Suscríbete! ¿Cómo estás, Bebo? Yo no te veía todos. ¿Cómo están? Vienen bien sudados todos. Hace calorcito y viene arriba del escenario. Sí sudan, ¿verdad? Es que es el calor de la gente, se nos transmite para que veas. ¿Estamos en vivo también en Facebook? ¿Facebook? Ah, estamos en vivo también en Facebook. Qué bueno que me preguntaste, porque me preguntas cómo han estado, y te digo que como el mango. ¿Cómo están los mangos? ¿Petacones? No, no, no. No, andamos muy mal de petaca. Apenas mi hermano, apenas mi hermana. No, es que... ¡Ey! 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 Es que así decía mi abuelo. Decía mi abuelo que como el mango. Y luego, pues, ¿cómo? Pues, cada día más guango. ¡Ay, qué serenoso! ¡Ay, qué serenoso! ¡Ay, no, no, no! Y aquí el chaparrito, chaparrito cuerpo de uva. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, bien. Cansado, pero contento. ¿Cansado? Por la... agradecido por la... Ni por ahora. Los nervios. No, 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 pero estoy bien. ¿Ustedes dónde es chaparrito cuerpo de uva? Yo soy de Aguascalientes. ¿Es pariente y licitante de ustedes? Sí. Aguascalientes. ¡Ahhh! ¡Mi paisano! ¡No! Yo soy de Aguascalientes también. A ver, ¿de qué colonia? No, no, no. Ahí, ahí, ahí. Ahí sí. No, ¿de qué colonia usas? Porque hasta acá huele. ¡Oh, oh, oh! No, no es cierto. Una botellita morada. ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! No. Acá mis amigos usan unas colonias muy caras y muy exclusivas. No, no le he comprado a mi marido su... Su, este, su colon... ¿Cuál es? A ver. El Crite. El Crite. Crite. Cuesta 500 bolas, ¿no? Dos años ya que te lo va a regalar y yo soy testigo de eso. No se ha portado también. Por acá como que... Por acá también huele a Crite. ¿Eh? Me hace que también, sí. ¿Qué traes? Es casero, ¿no? El que trae este... No, no trae. El que traigo es casero, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Muchachos, están en una etapa de su carrera estupenda porque han avanzado mucho, han viajado mucho, se han presentado en muchos lados y ahora regresan a su casa en este año. Vienen una vez al año, si no me equivoco, ¿eh? Pues el potrillo tiene la culpa. No, siempre hemos venido ya dos veces, pero como que el potrillo nos tiene castigados, no sé por qué tanto que nos gusta venir aquí a por ahora a nosotros. A mí me dijeron que vives como a diez minutos de aquí. No, yo vivo en corto y ahorita están los tamales ya casi hechos. ¿Tamales? Con el calorón que estás haciendo en esta ciudad, Dios mío. Pues hacemos unos tamales de nieve, pues también. ¿Eh? Hacemos tamales de nieve para el calor. Pero ahora que están acá presentándose, la gente los recibió con mucho cariño, todo el mundo corrió sus canciones. ¿Cómo se sienten? Bien chiveado, bien chiveado. No, pues bien contento. Yo creo que ¿quién no se va a animar con tanto gritos ahí de las muchachonas gritándole por aquí al filmito Johnny? Bueno, los hidrocálidos, ya traemos lo caliente en el agua. Ah, bueno. Ya sabes. ¿Sí? ¿Así? ¿Así como dijo ella, verdad? ¿Qué dijo? ¿Sí? ¿Qué dijo? Sí, pero sí, verdad. No sé, pero sí. Bien contentos, además de que pues ya están recibiendo el disco nuevo de Enamorándote, todas las canciones ya se las saben. Entonces, pues es un placer para nosotros hacer la música y que la gente pues nos aplauda. Gracias. ¿Por qué no le mandan un saludo a todos sus fans que tienen en Houston? Ya ven la situación que está pasando allá y todo el mundo va a estar atento. Sí, le mandamos un saludo, les dan un saludo bien afectuoso, con mucho cariño a toda nuestra gente de Houston, Texas. Y déjame decirte que ahora nos sentimos bien padres porque aquí estuvimos, aquí sería a lo largo de unas 10 horas trabajando el día de ayer. Terminamos a las 2 de la mañana, ¿sí verdad? Y ya esta mañana nos mandaron un video donde ya habían recogido todo el agua, todo lo que, todo lo que logramos este... Colectar. Colectar. Muchos pampers para los bebés, agua. Agua, mucho más agua. Llenamos 5, 5 18-wheelers de agua. Entonces, vaya la redundancia. Nuestra gente de Houston está con este problema por agua y no tenían agua. Fíjate que, exacto, a veces uno piensa como que abrieron el lugar para ir a recolectar cosas y, ay, ni va a ir nadie, pero nuestra gente sí responde. Sí, este, de hecho se empezó esto en Dallas, a las 6 de la mañana se empezó por allá en la ciudad de Las Texas, en el Far West. De ahí nos fuimos todos a lo que corral. Y la gente de Fort Worth como que no muy bien sabía porque, o sea, la radio no estaba comunicando. Pero sin embargo así, de aquí se llevaron dos 18-wheelers de agua y muchísimo mandado, este, cobijas, pañales, de todo. De todo, pero sí, estuvimos trabajando. Y les enviamos un saludo bien fuerte y un abrazo y un saludo a nuestra gente de Houston Texas. Y, por supuesto, también agradecer a su casa disquera azteca porque ellos abren las puertas también de sus espacios para que pueda venir la gente, para que vengan sus talentos, vengan todos sus grupos, sus cantantes, sus artistas a apoyar y poder apoyar una causa como esta. Me da mucho gusto y nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Y, pues, no nos queda más que, pues, que le manden muchos besos a sus fans, a sus seguidores. Ahorita tengo un amigo que me mandó un mensaje y me dijo que les dijera que cantaran una canción. Ya se la grabé, ya la cantaron. Entonces, Miguel, ya la cantaron. No te hagas un taca. A ver si se... Dime... Dime dónde, dime dónde, dime dónde, dime dónde. Donde quedó todo lo que yo te ofrecía. Mis besos, sueños y mis fantasías que se quedaron en mi piel. Dime dónde, dónde quedó tanta ternura y alegría. Me juraste que jamás me dejarías que me serías siempre fiel. Dime por qué esperaste tanto tiempo. ¿Acaso fue una mentira o una aventura más? Ahí está. Oye, morro, pero... A mí, mi gallo es... Echarte en cara al tiempo perdido. La puerta está abierta. Para que te largues, porque no te has ido. Ahí está. ¡Ah! ¡Gracias! Nos despedimos de la gente que está conectada en Facebook, en vivo. Y, por supuesto, pues a todos nuestros seguidores, lectores y fans de la revista Iconos. Estamos acá en una nueva etapa en Texas. Contentísimos de visitarlos y de estar con esta gente tan bella. Sí. Sigan nuestras páginas, La Reunión Norteña, Facebook, La Reunión Norteña, La Reunión Norteña, Instagram, Reunión-Norteña, Twitter y Snapchat. Reunión-Norteña. Van a empezar a notar un cambio muy padre en sus redes sociales de estos chicos. Síganlos, por favor. Estén al tanto. Ahí vamos a ponerlas abajo ahorita para que... Para los que no lo siguen, pues que ya lo sigan de los que nos están viendo, ¿sale? Yo soy Rosy Oros, editora y jefe de Iconos Magazine, desde el OK Corral de Forward en Texas. ¡Au! ¡Au! ¡Shh! 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 ¡Shh!